L.S. Music Wax Degustando oídos Y las heridas las ha dejado el tiempo Los momentos no se hacen pensar El delirio lo dejó el sentimiento Me dio una respuesta, sé cómo avanzar Y las heridas las ha dejado el tiempo Los momentos no se hacen pensar El delirio lo dejó el sentimiento Me dio una respuesta, sé cómo avanzar Y voy escribiendo Las heridas del alma se vuelven pensamientos No sé cómo explicarte lo que siento Es una mezcla de cosas que se irán con el viento Y vuela mi mente solo por un momento Cómo escribir algo nuevo en el papel Sin morir en el intento Sin morir en el intento Más de mil veces hacen que te conformes Más de mil veces te dicen debes cambiar Somos más que esto, una rutina o un sobre Solo el día en que mueras todo la pagarás Pero vivimos de esto Comiendo por gula, envidiando al resto Y sé muy bien, sé todo esto lo merezco Virtudo de efecto, mi imperio y se apunte de textos Y no, renunciaré a este papel Conocerte fue un placer, te siento en mí La magia se esparce, es parte de mí Y no, renunciaré a este papel Conocerte fue un placer, te siento en mí La magia se esparce, es parte de mí Hoy retrocede y refleja Errores y aciertos, la vida es compleja Hoy fijo a la vuelta, bendice mi vieja Que aquí no hay pretextos, no sirven las quejas Estructura compleja El juego me ha enseñado, pocos se asemejan Al que buscarlo, nada viene en bandeja Si muchos ya no están Y otro tras las rejas Voy a pensarlo nuevamente A maquinar algo que suene diferente Con el micrófono en on pongo los pies en la tierra Los tachones del cuaderno Se vuelven heridas de guerra Cuando la letra es un combate Y mis errores hacen que me delate Aprendí a vivir como ese puto punto y aparte Y las heridas las ha dejado el tiempo Los momentos no se hacen pensar El delirio lo dejó el sentimiento Me dio una respuesta, sé cómo avanzar Y las heridas las ha dejado el tiempo Los momentos no se hacen pensar El delirio lo dejó el sentimiento Me dio una respuesta, sé cómo avanzar Yo siempre digo la verdad Aun cuando mienta No se hacían copiar el tiempo No se hacían, no se hacían No se hacían, no se hacían No se hacían pensar No se hacían pensar Un Ghamus Duas